Música Soy Oscar Eduardo López García, rector de la institución educativa Cristóbal Colón, ubicada en zona rural del municipio de Dagua. Ahora, atendemos una población de unos 300 estudiantes al año, entre los niños, jóvenes y el programa de adultos. La implementación de un sitio web para nosotros ha sido posible, en mi opinión, gracias a tres asuntos importantes. El primero es que nosotros nos lo soñamos, nos lo estuvimos imaginando y cuando se llegó la oportunidad la aprovechamos. Y para aprovecharla tuvimos que vencer un poquito los temores que todos experimentamos, especialmente los mayorcitos, frente al interactuar con estas nuevas tecnologías. Pero además, porque vimos en esto la oportunidad de enfrentar todo este tema de la escolaridad no presencial en un momento dado. El segundo aspecto que facilitó y que nos permitió avanzar es que logramos que a este sueño y a este proyecto se vincularan varios funcionarios, entre administrativos, docentes, incluso algunos estudiantes y acudientes. Esa colectividad, ese esfuerzo colectivo ha sido fundamental en el desarrollo de esta iniciativa. Y la tercera razón por la cual consideramos que hemos logrado avanzar es porque entendimos que la esencia, que el propósito fundamental del manejo de esta herramienta, de la implementación de este sitio web para la institución, era enfocarlo hacia el fortalecimiento y el desarrollo de nuestro proyecto educativo institucional, materializado o expresado en tres grandes apuestas. La primera de ellas, la promoción de una cultura de la convivencia, de una sana y productiva convivencia. La segunda gran apuesta institucional tiene que ver con el desarrollo de las habilidades cognitivas, procedimentales y actitudinales de nuestros estudiantes. Y la tercera gran apuesta institucional es la promoción de las habilidades y capacidades para el aprovechamiento de los recursos a través de los proyectos pedagógicos productivos en articulación con el SENA, cuyas acciones están enmarcadas en los principios de sostenibilidad y sustentabilidad. Entonces esos tres asuntos han sido fundamentales en el desarrollo e invitamos a todas las instituciones educativas, especialmente a las rurales, que son de pronto las que tenemos esa situación de menor comunicación y mayor aislamiento, a que conviertan este proyecto de sitio web en una ventana al mundo y al fortalecimiento interno institucional. Muchas gracias. La institución educativa Cristóbal Colón ha implementado la página web enfocada a nuestra comunidad educativa, en la cual tenemos varios servicios que facilitan la interacción entre toda la comunidad, como lo es los certificados, solicitudes certificados estudiantiles, constancias de estudio y copias de acta y diplomas de bachiller, entre otros servicios que tiene la institución. También podemos ver lo que son las guías estructuradas, integradas, el modelo PI y demás documentos oficiales que crea la institución educativa. Bueno, como orientadora escolar, siento que el impacto de usar el sitio web en la gestión de la institución educativa ha sido realmente positivo. Por medio de la página institucional se ha visibilizado en nuestro colegio, a pesar de que está en una zona rural. Se le ha dado la importancia que se merece, los comentarios de la comunidad educativa son favorables, esto ha dado pie para que internamente nos organicemos y se establezcan líderes para darle forma a la página en cuanto a diseño, contenido, los permisos que se necesitan. Y siempre apuntándole a tres instancias, que son el fortalecimiento de la sana y productiva convivencia, la parte académica y la parte técnica relacionada con el emprendimiento. Como orientadora escolar, siento que hay procesos que son muy importantes y que la comunidad educativa ha de conocer. Por eso empecé con crear contenido, y subir elementos que son constitutivos de la convivencia como tal, como son el manual de acuerdos institucional que se llama Tratarnos Bien Aguanta, bajo los cinco principios del buen trato y el blog de orientación escolar. En este blog de orientación escolar se encuentra información relevante en cuanto a salud mental, prevención de riesgos psicosociales y también es una forma de tocar temas relacionados con la convivencia en cuanto a rutas de atención, protocolos que se establecen y los principios del buen trato que están estipulados dentro del manual de acuerdos como tal. Estos principios están basados en el reconocimiento del otro, la empatía, la colaboración y la participación junto con la mediación y la comunicación efectiva. Es importante también resaltar o hacer esta recomendación que las instituciones educativas que están iniciando este proceso de web, de páginas web, que es muy importante que tengan unos líderes que puedan organizar internamente o que se puedan organizar para que se pueda subir contenido que realmente sea valioso y de importancia para la comunidad educativa. A la vez también que se tengan en cuenta las sugerencias de la comunidad, muchas veces en eso se falla, hay unos intereses si hacemos caso omiso, pero esto no debe ser así. Hay ideas de la comunidad que son muy importantes y que se pueden visibilizar también. Entonces tenerlos en cuenta es realmente valioso. El inicio de nuestra página se dio en el año 2020 cuando vimos la necesidad de tener un medio de comunicación con nuestros estudiantes. Inicialmente buscamos abrir un dominio que fuera .edu.co y este se solicitó por medio de co-internet. Una vez obtuvimos este dominio buscamos un hosting para montar nuestra página web y con ello pudimos beneficiarnos con la suite educativa de Google con la cual los estudiantes tuvieron acceso a Meet, a Classroom y a otras aplicaciones que les permitían crear hojas de cálculo, documentos de texto y presentaciones. Por medio de esta página web los estudiantes han podido tener diferente información educativa que les ha permitido seguir con sus estudios. Entre ellos tenemos guías, videos, acceso a Classroom desde el cual pueden ver las actividades que les asignan los docentes y también tienen un espacio en Drive que les permite ir almacenando sus trabajos para trabajar de manera colaborativa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!